¡11 con 37! ¡Vámonos con la GORDA! La GORDA Internacional a las 11 con 37 Y les vamos a platicar de Stephen Grieve, actor de The Crown Que pues lamentablemente murió, él también estuvo en Doctor Who A los 78 años perdió la vida La noticia fue dada a conocer por su agencia de representación No se saben las causas de fallecimiento, que eso es lo que siempre nos intriga Esperemos que no sea un tema por supuesto de, pues algo, no sé, un accidente, un suicidio muy lamentable 78 años 78 años Ay, yo le pido a Dios, soy tan feliz aquí, me encanta vivir No importa que me vaya a los 100 años, ándenles Ándenles, pues tu familia es muy longeva amiga, podría ser Abuelito 101 ¡Ay! No inventes, qué maravilla Mi abuelo paterno Qué maravilla Ay, estos lentes como están, como son así como de avispa Te marca Y el armazón está muy oscuro, justo en medio de la nariz Me veo como visquita Sí, te marcó Y me lo dijo Mau ¿Por qué viscan, hombre? Digo, ay Grace, con eso parece estar en la secretaria Me gustaban esos lentes Sí, cierto, están chonchos No pesan muchísimo Cómo no Pero amiga, ¿qué hago? No veo sin ellos, ya Están viejillos los cerros Oigan, pues él dicen que tenía un carácter súper amable, era muy afectuoso Y pues obviamente marcó mucho a sus amigos, a su familia Y con esto así lo anuncian, con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro maravilloso cliente Stephen Grieve Ay, lo siento muy impersonal, ¿no? Hubieran puesto nuestro, no sé, amigo, lo que sé yo, pero como cliente En su extensa carrera se incluyen numerosos papeles en pantalla, en el escenario Él hizo mucho teatro también Y dice, le echaremos mucho de menos y nuestros pensamientos están ahora con su familia y amigos Así que pues hasta el momento se rindió un homenaje en las redes sociales por parte de sus compañeros Y estaremos pendientes cuál fue el motivo, la causa de su fallecimiento Y que en paz descanse Stephen Grieve Once con treinta y nueve, recuerda que puedes registrarte para llevarte tu motoneta, radar increíble Tanto en Querétaro como en León, Guanajuato Manda tu mensaje, recuerdo los números León, cuatro siete siete veintinueve veinte ochenta y ocho nueve Y Querétaro cuatro cuatro dos cinco nueve dos ciento siete cinco Solo se registran una vez en esta hora radar que concluye a las doce Y pendientes de las siguientes horas radar Mucha suerte, vámonos con música